Juanito Mora 20 de marzo señores, nuestros abuelos valientes, cambiaron sus herramientas por armas para luchar por su tierra, cambiaron sus herramientas por armas para luchar por su tierra. Juanito Mora 20 de marzo señores, nuestros abuelos valientes, cambiaron sus herramientas por armas para luchar por su tierra, cambiaron sus herramientas por armas para luchar por su tierra. Juanito Mora Haciendo Santa Rosa, con tu pampa reseca, fuiste testigo de un pueblo que no quiso perder su libertad. Haciendo Santa Rosa, con tu pampa reseca, fuiste testigo de un pueblo que no quiso perder su libertad.